¡Largaron el premio Seb Atham! Sale rápidamente a sala delantera el número 1 Polarized, saca ventaja sobre el 7, Liz Armand. A varios cuerpos lo viene haciendo el 4T, bicampeón. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el número 1 Polarized. Dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Liz Armand. A dos cuerpos y medio se viene arrimando el 4T, bicampeón. Al pescueso por fuera, el 5 Codistract. Por dentro carga el número 3, L-Pants. Pasan por la señal de los 800. Siempre con el 1 Polarized como puntero acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Liz Armand. Por dentro el 3, L-Pants. Más abierto el 4T, bicampeón. Gana terreno abierto el 9, Handipat. Los participantes de la quinta vuelcan el codo, van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos cintas de con el 1 Polarized en la vanguardia. Manteniendo un cuerpo de ventaja sobre el 7, Liz Armand. Por dentro el 3, L-Pants. Más abierto el 4T, bicampeón. Más abierto lo viene haciendo el 9, Handipat. En larga tropezada abierto el 6, Great Deputy. Descuentan ya los últimos 300 metros de carrera. Con el 1 Polarized en la vanguardia. Accionando con medio cuerpo de ventaja sobre el 7, Liz Armand. En larga tropezada el 6, Great Deputy. Último 150 metros de carrera. Abierto pasa a comandar el 7. Saca ventaja sobre el 1. Más abierto, carga el 6. Pocos metros para el disco. Por dentro el 7, Liz Armand. Abierto en pareja pasa a comandar el 6. Great Deputy. Y cruzaron el disco. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.